Un mundo glamoroso lleno de vida y color, la abundancia y extravagancia, toda esta fantasía se vuelve un mundo muy oscuro y muy real cuando nos enfrentamos a la realidad del SIDA. Un virus que se ha propagado rápidamente y no discrimina a nadie. El SIDA sigue siendo una de las mayores causas de muerte. Hay tantos que han sido afectados. Mujeres con SIDA con la responsabilidad de cargar con su familia y su enfermedad. La misión de Casa Esperanza para Mujeres y Niños es empoderar a las mujeres para convertirse en agentes de apoyo al cambio en sus comunidades, proveyéndoles las herramientas necesarias para dar apoyo, desarrollo espiritual y los servicios de prevención a otras familias en sus comunidades. Como pudieron ver, el virus del SIDA es uno que se está propagando rápidamente en nuestra comunidad. Lamentablemente, estamos hablando de parejas heterosexuales, mujeres, el SIDA no discrimina. Y en el día de hoy me encuentro con la fundadora de Casa Esperanza. Buenos días, Gina. Buenos días, Mari. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí y también me encuentro con la embajadora latina que representa a la organización Casa Esperanza, Stephanie Carrera. Gracias, Mari. Muchas gracias por tenernos en tu programa. Un placer, igualmente porque es que esta es una causa tan linda que me mueve y espero que los televidentes puedan tener la misma oportunidad que he tenido yo de saber lo que esta organización ha sido inspiración para ti, Gina. ¿Qué nos puedes decir de esta organización de su misión? Claro que sí. Bueno, por supuesto, Casa Esperanza nos enfocamos en tanto niños como mujeres que tienen SIDA. En específico, nosotros impulsamos a mujeres y les damos fuerzas para ser unas personas de bien entre nuestra comunidad. Que me parece maravilloso porque es que hay tantas familias necesitadas de una ayuda así. Estamos hablando que esto es totalmente gratis, estos servicios también. Absolutamente. Y que ninguno de ustedes se benefician de ningún tipo de donación. Que esto es bien importante, que todo tipo de donación va directamente a estos necesitados. ¿Es así? Efectivamente. Nosotros tenemos varios programas de lo cual todo lo que recaudamos fondos de diferentes maneras va directamente a lo que es niños y mujeres. Nosotros donamos a shelters, también compartimos con familias, también donamos a las personas necesitadas, en fin, pero bastante nuestro enfoque es en las mujeres y niños que tienen este virus que es mortal. Y bueno, y sé que ustedes hacen muchos eventos para recaudar fondos y mañana precisamente tienen uno muy especial de moda. ¿Qué me puedes decir de este evento? Efectivamente, Mari, mañana tenemos el evento más grande que será efectuado en la BOOM. Es creado por el director de IDH2O, donde vamos a tener una variedad de tanto fashion como también a todos nuestros auspiciantes y colegas que se han unido para apoyar a Casa Esperanza. Tenemos a personas, como no sé si ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí el Sunflower. Es una muchacha que es parte de una de las auspiciadores que se ha unido y nos ha ayudado a ser un símbolo para representar a las mujeres que están saliendo adelante y por eso es la razón que nosotros... Que me parece magnífico. Es una bella causa y de verdad, darle ese poder a la mujer cuando se siente que está un poquito su autoestima un poquito baja y todo, entonces hacen sus propios negocios y esta muchacha, tanta lentoza esta niña que hace estas manualidades preciosísimas. Y así, muchos más en este evento mañana van a tener sus mesas ahí exhibiendo sus distintos artes, ¿no? Y esto me parece precioso y yo quisiera que el público supiera que un poquito más de este evento que van a tener en pantalla, ¿dónde pueden ir a comprar estos boletos? Claro que sí, lo pueden ver en pantalla y también nos pueden seguir apoyando a pesar de que el evento va a ser mañana. Ustedes pueden seguir apoyándonos en CasaEsperanzaNewYork.org y también nos pueden encontrar en Facebook. Así es, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a estar ahí mañana, por supuesto, apoyando a esta noble causa. Les deseo mucha suerte y que continúen así con esta vida. Muchas gracias a ti, Gina, por todos tus esfuerzos tan lindos de ayudar a tanta gente con un corazón tan lindo, que Dios te bendiga. Ustedes gracias y espero que se den la vueltita por ahí.